¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Y bienvenidos sean a esta tercera parte de Little Nightmares Básicamente lo único que he hecho, no he jugado nada Estoy aquí nada más disfrutando de la vida ¿Por qué se ve el ratón? A ver, jamón, quito No tendría por qué verse Eh, sí tengo que verse, pero creo que Aquí lo que pasa ¡Eh! ¡No te vayas, maldita nariz! Es lo que me parece ahora una nariz ¿Ahora qué? Abro esta pequeña puertita A ver, realmente no recuerdo bien los controles Porque desde el último día que subí video de este juego También fue el último día que lo jugué Me lo he pasado haciéndome tonto En lugar de hacer otras cosas más productivas Muy bien, ¿aquí qué? Llevo un rato aquí como un estúpido Y tal vez ni siquiera tengo que venir por acá, ¿saben? Bueno, o sea, acá hay una maldita escalera en la que puedo seguir subiendo Igual estoy como necio tratando de interactuar ¿Cuándo? A ver, aquí queda ¿Cuándo lo que debo hacer es seguir subiendo? ¿Y qué? ¿Y si sí es eso? ¡Qué tonto voy a hacer! Eh, ¿por qué queda aquí atrapado? Sí, 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 creo que si era eso y... Quedé como un tonto media hora Ah, espera que tengo que agarrarme, ¿verdad? Sí, 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 sí Mira, aquí hay más... Esas cositas que no sé cómo se llaman Entonces, ¿aquí qué? ¿Podemos abrir esta maleta? ¿Puedo subirme en la maleta? O igual estoy aquí atrapado en otra habitación que no sé qué hacer Aquí sé que tengo que bajar esa palanca ¿Cómo? Pues... Supongo que... Haciendo aquí magia Bueno, magia Simplemente arrasando una maldita mal... ¡Es curioso! Y llega aquí un montón de ruido y las cosas que se supone que... La cosa, la cosa ese títer es súper grande que encontré antes Ni siquiera venga a buscarme Al menos a mí me parece curioso A ver Una... Uy Escuché unos ruidos así bien... Bien exorbitantes A ver, ¿aquí qué? No vayas a salir algo aquí y espantarme, maldita... Escuché nada Mmm... Estos... Oh... Ya, ya, ya Sí, para que yo alcance aquí Y poder trepar Ok, ok Todo tiene su sentido en este maldito juego ¿Qué deseo? Ok, quiero subir acá ¡Qué estúpido soy! De regreso ahí arribita Debo de saltar Sí, sí ¿Pero por qué? Siempre... A ver Ya sabes que ir repitiendo todo para dejarlo como lo tenía antes Voy a hacer algo Voy a tomar esa llave por si se ocupa de alguna forma Pero bueno, ese no es el chiste Y dije Y si empujo esa pared Que es obvia Que parece Súper obvia que se va a abrir ¿Y qué creen que pasó? ¡Pum! Que sí se abrió Porque A ver Este es un salto más alto de De lo que había hecho antes Y no me rompí las patas No sé por qué Pero siento que esta llave Va a ser útil Y tú Rómpete Tú también rómpete A ver Ese ching... Gadazo Tomo la llave Y me largo A donde era obvio que se podía abrir Sí, 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 sí Mira Ya sabía Ya sabía yo que Que la llave se ocupaba para algo Muy bien Abrimos el Bonito candadito A ver Esto lo abro hacia un lado Hacia allá, ¿verdad? Sí, sí No te cierres Bueno No importa Esto de aquí Abajo, ¿qué? Muy bien Es un malito juguete Nada más Oh Oh Que soy tonto Y no entendía Oh Muy bien ¿Y aquí qué? Bueno, me traigo mi Monito El qué bonito Vámonos Qué bonito Y A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y aquí qué? Ah, pues por aquí obviamente puedo Prepar, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Y ahora? O sea, puedo atrapar ¿Y qué? Oh Ok No sé Tengo de Tómalo Tengo de acercarme aquí también Y cerrar la puerta Esto es Ah, esto es un ascensor Muy bien, muy bien Estoy aquí Siento que se caiga Nada más Moviendo hacia un lado Y hacia otro El joystick Pero no, sí Es porque Estoy haciendo eso O es precisamente porque No, es que mira Lo hago más Así No pasa nada Ah, qué graciosas Bueno Vámonos Qué bonito Tenemos que No sé qué tenemos que hacer Pero yo Yo también Yo también Eh, ya empezaste ¿Me muero? Sí, me muero No la vez se me ocurre De hacer esas estupideces Es obvio que te morías Así que ya sabiendo Que nos morimos Pues vamos a evitar Eh, pasar por ahí Ya te dio Déjate un poquito Acá se te cae Tira un pedo Bueno Estamos llegando a las últimas No sé si nos dará Deben alimentarnos Uy, esa rata de ahí No, pero son esas cosas Pero son esas cosas Las que me tragaban No sé por qué Pero siento que Debo de meterme aquí Ah, mira yo Ya sabía yo Tenía que darle Al botón de comer antes No Traga ¡Ay, hijo de ti! Ay, güey ¿Y por qué Ya me dejo De asustar? Ok Eh 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 ¡Párate! ¡Cabrón! Eh Güey Eh Amigo Estoy presionando Todos los botones Pero no se para Con la vida misma Ok Supongo que con el golpe este Sí, se va a abrir Ok Estamos de regreso No nos quitaron Nuestro bonito menchero Nos quitaron el hambre ¿Tú qué? Vamos a liberar Otra cosita Oh Bueno Si puedo hacer esto Supongo que me lo voy a tener Que llevar hasta acá Pero primero voy a Como probar Porque qué pinche hueva Eh Aquí no Y jalo esta cosa Sí, sí, sí No Hay otra cosa que hacer ¿Pero qué son esas cosas? Yo conocí este juego Por Otras escenas Un poquito más Eh Más hardcore No Esto como sea Está tranquilito Pero yo lo conocí Por unas escenas Más hardcore Entonces Ok Después de un maldito ratote Ya la atiné A este A esta cochinada Creo de trabajar Un poquito más En las profundidades Sí, ya sé Me tengo que balancear Porque Llevo un rato aquí intentando Y no hay otra maldita forma Que no sea balanceándome En la que yo pueda Pasar esto ¿Sí? Sí, 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 sí Ay, bueno Y esto Y estoy un ratito allí O sea, lo curioso es que me salen videos de 15 Y 16 minutos Pero yo estoy jugando como una hora Para sacar esos 15 minutos Porque me la paso Aquí de idiota ¿Y ahora qué? Otro maldito corte de 4 horas ¿O qué? ¿Jalas o qué? Eh Tengo que presionar ese No sé Simplemente empujándolo A ver Apago mi linterna Y aquí debe de haber Algo que yo pueda Con lo que pueda jugar Bueno, aquí puedo trepar Eso ya para empezar Muy bien, muy bien Uy Uy, esos Uy, esos chirritos Rechinados Rechijoto Ey No me hagas daño Por favor Señor No me hagas daño Uy Uy, señor De los brazotes Y tú déjate Rechinar El suelo Sí, luego El señor De los brazotes Nos Nos hace una Una manuela Bien sabrosa Muy bien Señor de los brazotes Uy, que espera Espera ¿Qué? Algo más Eh, ok Tengo que correr Hecho la chingada Es lo que yo creo Tengo que correr Hecho la chingada Hasta Y tú que pues Buscas cabrón Deja jugar Tengo que correr Hecho la chingada Hasta allá ¿Verdad? Sí, sí, sí No, gallete Córrele, córrele Córrele, córrele Uy, uy, uy No, no Que aquí viene Que aquí viene Que pendejo estoy Este, no, ya Mame No, no Igual no mame Sí Parece que estamos A salvo por el momento ¿Te imaginas Me gustan las emociones Fuertes Ah Y ahora vienes A mamar acá Ay Te atoran En el cuello Hijo de tú Pero ¿Por qué abres La puerta? No entiendo Eres Una cosita rara Debe ser que Ciego la chingadera Esa Igual me sigue Asustando Pero Al menos así Le voy perdiendo El miedo Aquí que Tengo mi mechero Y A ver Ok No sé ¿Qué estoy haciendo? Pero Poco a poco Vamos entendiendo Esto Con todo este Ni lo dudo Ni lo dudo Y así Con todo este ruido Y no vienes Maldito asqueroso Un zapatito Aquí puedo Escalar así De Esquera a derecha Esquera a derecha Parece ser que no O parece ser que sí Yo que sé Pero no quiero ir Sin mi maldito mecherito Y creo que estoy llegando Al límite Sí Uy Que bueno Amigos de YouTube Esto ha sido todo Por hoy Cualquier duda O sugerencia Déjame en los comentarios Ya no sé Que se decía Tengo tanto tiempo sin grabar Recuerden utilizar El código Muestro Que me pongo Estiré En la tienda De Fortnite Y hasta El siguiente Video Adiós